Dame tu nombre completo. Ángel Alberto Morillo, Morillo. Dame un teléfono que... 0414-414-6998. Repíteme el teléfono. 0414-414-6998. ¿Que requieres de una operación de...? Próstata. ¿Aquí del hospital te han dicho...? Que estoy de 70, que todos los martes están operando, que pere el martes que me toque a mí porque no hay más. ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya? Un año. A las autoridades del hospital central de Valencia y al propio gobernador, mira, ¿qué te la pongo, pues? Que aquí no hay insumos, que aquí no hay nada, que mire, como estoy yo, tengo un año en esta operación para hacer una operación de próstata. Sacándome la sonda cada 15 días, no tengo para comprar sondas, no tengo para... La familia mía no haya que hacer para ayudarme porque todo es dólar. Entonces eso a mí me da como dolor por Venezuela. Porque yo soy un hombre trabajador, tengo mis hijos, mira, tengo un niño pequeño que por ahí anda conmigo y tengo una niña pequeña todavía que no puedo trabajar, no puedo agarrar peso por el problema de la próstata y aquí no han hecho nada.